Como es natural, cuerpo técnico y jugadores se mostraron satisfechos, no solo por el resultado y los tres puntos, sino porque el equipo tuvo destellos de buen fútbol. Esto dijeron los protagonistas después de la victoria ante el equipo guaraní. El equipo de Carlos Restrepo escapó a la garra guaraní y con pasajes de buen fútbol dio el primer paso rumbo al Mundial de Turquía. Venimos jugando muy bien, gracias al buen trabajo se nos da la oportunidad de meter el gol y sostener el resultado. Triunfo que tiene a Colombia en el segundo lugar del grupo va con tres unidades y que le da un margen de tranquilidad. Gracias a Dios, tuvimos una gran contundencia. En el horizonte ahora se encuentra el sorprendente Chile que derrotó a Argentina 1-0. El hecho de que uno consiga una victoria no le puede llegar a uno la posibilidad de corregir, de mirar nuevos rumbos. Mañana se cumplirá la segunda fecha del grupo A con los Juegos Chile-Paraguay-Argentina-Bolivia. Colombia tendrá descanso, el equipo nacional regresará a escena el próximo domingo cuando enfrente a la selección chilena.